Estamos haciendo el cierre de todo el ciclo de torneo de regionales que tuvo Deco Sponsor en la primera fecha a F-Group y en la última fecha de hoy a Deco Garden. Deco Garden... ¿Dónde se llegó la partida? ¿Oliver? Bueno, lo que hicimos fue agrupar las últimas tres fechas para este evento, para no estar entregando a la oficina. Vamos a empezar con los premios del día, la fecha 11 de marzo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!